Si alguno de los presentes tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que lo diga hoy o que calle para siempre. La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se casaba a mi querer. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia en Galanada, ahí estaba ya casada la mujer que yo adoré. Entre vivas de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, fuese siempre muy feliz. Pero resulta que ella no se imaginaba, encontrarme cara a cara y no supo qué decir. Se fue llorando sin mirar que con su llanto, su vestido iba mojando al llorar solo por mí. Gracias. 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 Gracias.